Música Muy buenas, desde el pretaller 1 del centro de día CEON os queremos agradecer que sigáis todos ahí, que nos apoyéis en nuestro trabajo y que bueno, pues que de alguna forma que sepáis que estamos con vosotros, que CEON sigue activo y que en breve pues estaremos con vosotros. Un mensaje todo de ánimo y de fuerza, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos que lo conseguiremos!